Cantando Florece mi corazón La brisa mañanera como yo te besa Te besa en las espigas como yo, mi amor Cuando no vienen tus besos hacia los nubes El agua toda se llena de soledad Por eso quisiera mi dulce amada Besarme contigo junto al palmar Cuando no vienen tus besos hacia los nubes El agua toda se queda sin tu querer Por eso quisiera mi dulce amada Besarme contigo junto al jagüey Tienes la ternura para mi canción Por eso más te quiero yo Tienes la ternura para mi canción Por eso más te quiero yo Cantando con tu recuerdo Florece mi corazón Cantando con tu recuerdo Florece mi corazón La brisa mañanera como yo te besa Te besa en las espigas como yo, mi amor Cuando no vienen tus besos hacia los nubes El agua toda se llena de soledad Por eso quisiera mi dulce amada Besarme contigo junto al palmar Cuando no vienen tus besos hacia los nubes El agua toda se queda sin tu querer Por eso quisiera mi dulce amada Besarme contigo junto al jagüey 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 Besarme contigo al jagüey Besarme contigo al jagüey Besarme contigo al jagüey Gracias por ver el video.